Yo sé que ustedes recuerdan que hace mucho tiempo Papi Edson jugaba Minecraft Y lo tuve que dejar porque me dolía la cabeza cada vez que jugaba Minecraft en mi computadora Pero, tranquilos, tranquilos, tranquilos Papi Edson ya encontró la solución Para que ya no me duela la cabeza al jugar Minecraft, ya no jugaré en PC Así es, como lo escuchan, ya no jugaré Minecraft en computadora Para que no me duela la cabeza, la solución de Papi Edson es jugar Minecraft en móvil Vaya, no encuentro fallas en su lógica Chicos, como lo pueden ver, me compré el Minecraft Mobile Espero que sea algo de bueno Espero que sea un juego bueno que no me haga doler la cabeza Porque si esta no es la solución, pues este será mi primer juego en móvil Y al mismo tiempo será mi último juego en móvil Porque yo no quiero que me duela la cabeza Así que tú, crack, sí Tú que quieres ver tanto Minecraft en este canal Deja tu like ahora mismo Si veo muchos, pero muchos likes Seguiré trayendo Minecraft Mobile Lo primero que haremos es editar nuestro personaje A ver, a ver, a ver, a ver, ese no me gusta Ese está mejor Este es el mismo, ¿no? ¿Es el mismo? Creo que sí, pero este me gusta más Editaremos ahora el estilo A ver, parte superior Eh, así Así Sí, me gusta más así Vamos para atrás Y a ver, a ver O color rosadito Mira, mira Oye Oye Pero, pero Mira Qué guapetón Qué elegancia la de Francia Ahora nos iremos a crear un mundo nuevo A ver, a ver, a ver Nuevo mundo Ahí está, señores Mira, mira Que tengo aquí plantillas destacadas De no sé qué Pero yo voy a crear uno nuevo, ¿ok? Que se va a llamar A ver, a ver, a ver Ya, ya, ya sé Ya sé, ya sé Papi Papimundo Wow Wow Que sea de supervivencia Dificultad Ya saben que soy un tonto Soy un noob Así que lo vamos a poner en dificultad Fácil solo por esta vez Ay, qué fácil Ahí como pueden ver, cracks Ya Ya empezamos al Minecraft Listo, señores Ay, 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 ay A ver, con esto saltamos Ya, ya, ya lo ubico Ya lo ubico Solo que ¿Dónde estoy? ¿En qué selva estoy? ¿Estoy en las Amazonas? ¿O qué pedo? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada A ver, vamos a ir a buscar un lugar plano, ¿ok? La sensibilidad está muy alta La sensibilidad está muy alta Aquí, ¿qué veo? ¿Qué veo por aquí? ¿Hay pollitos? Ay, 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 ay Ya me imagino un pollito a la leña Qué rico, qué rico Ven, 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 ven No te escapes No te escapes ¿Dónde estás? Pero, no te No puedo creer que un pollo se escape de papietson Mejor sacaré de una vez material Maderitas, todo eso para construir mi casita Mientras voy buscando un lugar bonito para construir mi casita Pues aquí veo que también soy jardinero Ay, mira, una oveja Una oveja ¿Qué hice? ¿Qué tonto que soy? Lo volví a poner esto Voy a volver a sacar Tanto que me costó leñar estas maderitas Y pues aquí volviéndolo a poner por culpa de esta oveja Es que, a ver, la sensibilidad, la sensibilidad no me está gustando Vamos a ir a ajustes Quiero cambiar sensibilidad ¿Dónde lo hago? Teclado y ratón, imagino que es Sensibilidad Vamos a bajarlo más A ver ahí Si, si, si está mejor Ahorita vemos qué pedo Mira que aquí veo flores color blanco Ay, otra vez Papietson el más tonto Papietson el más tonto, señores ¿Cómo hago para quitar ahora la madera de mi mano? ¿Cómo hago? Díganme qué hago Ay, está mejor, mejor, mejor Mira, mira, mira Una flor color amarilla ¿Esto es un girasol? ¿Cómo? Ahí está, lo saqué Muy bien Y ahora, mira qué alto Mira qué vistas Por favor Pero yo quiero subir ¿Y dónde hago mi casa? Tengo que buscar un buen lugar donde hacer mi casita Veinte minutos después ¿Pero qué veo por aquí? Un cerdito Cerdito ¿Lo matamos? ¿Lo matamos para tener carne? Lo lamento, cerdito Ley de supervivencia Cerdito Cerdito, pero no te vayas No te vayas, hombre A ver, a ver Va, va, va Mátalo, 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 mátalo Mátalo al cerdo Es que hay que matar No se muere Pinche cerdo No se muere ¡Qué suertudo soy! Órale, por aquí veo agüita Yo creo que mi casita por aquí no estaría nada mal Mi casita Mira, mira que tiene aquí Pues tiene su agüita Tendría mi piscinita, ¿no? Una propia piscina Uf Una casa por aquí Perfecto Lo haré en este lugar medio plano Mira que tengo vista aquí al mar O sea, es un buen lugar para hacer mi casita por aquí Pero de momento Tengo que hacer algunas cosas No recuerdo bien qué Pero tengo que hacer algo ¿What? A ver, a ver Tengo que fabricar maderas de roble Ah, perfecto Ah, bueno Listo Ya estamos, ya estamos, ya estamos Eh, más maderas de roble Muy bien Un poquito más siempre Y ahora vamos a buscar Ah, esta, 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 esta La mesa de trabajo Esta es la clave, señores La mesa de trabajo Lo vamos a poner por aquí A ver Ahí Listo Ya tenemos la mesa de trabajo Ahora con esta mesa Se pueden hacer muchas cosas Por ejemplo Podemos hacer un palo Bueno Varios palos 12 palos Ok Podemos hacer Mira que para matar a las A las Ah Para sacar más madera rápido Hacha Perfecto Oye, se puede hacer miles de cosas Ahora a ver, a ver También vamos a sacar Para matar a los A las A las ovejitas Espadita ¿Por qué no? Ya tenemos espadita Muy bien, amigos Oye, se puede hacer miles de cosas Por ahí ¿Qué puedo? ¿Qué más puedo hacer? Eh, camas todavía Porque tengo que buscar Creo que lana, ¿no? Escos también todavía Eh A ver, se puede hacer buenas cosas Muy bien Pues sí, güey No más Amigos Me está dando un poco de miedo Porque veo que está oscureciendo Y no me hice fogatita Mira, aquí hay una vaquita Lo voy a matar Lo lamento, vaquita Lo lamento Sí, lo maté ¿Lo maté o no? Creo que sí Sí, sí, tengo carne Tengo carne Tengo carne Pero creo que también me siguen esos malditos Hay como unos zombies Que noto que me están siguiendo Y eso me da mucho miedo Vamos a sacar esto Esto, esto, esto Muy bien No sé para qué sirva Pero para algo ha de servir Sí o no Para algo ha de servir esto Ahí estamos A ver, de momento Solo eso Vámonos a nuestro A nuestra mesa de trabajo Mira, mira ¿Puedo matar al zombie? ¿Puedo? ¿Qué? Váyanse de aquí ¿Qué? Reventó este tipo Reventó, pero Ay, no sé Ojalá Ahí está abajo ¿Qué? ¿Otro me atacó? ¿Por qué? ¿Qué? ¿He muerto en Minecraft? Ay, mírala como llora A ver, vamos a crear otro mundo Con papimundo igualmente Se va a llamar así Pero vamos a ir a un A ver Aventura, ¿ok? No sé de qué trata Este modo de juego Aventura Pero le vamos a echar Luego jugar en real ¿Qué será eso? Jugar en real Elegir un servidor Ah Ya, pero no quiero Ahí estamos generando terrenito Para jugar Minecraft Y a ver qué tal el mapa Qué hermoso será O sea, ¿estamos en el mismo mapa? ¿Este es otro? Pero sigue siendo de noche Y no tengo nada Y mira, hay Hay más zombies Malditos zombies Fuera de aquí Fuera, mamá O fuera, lárguense No los quiero ver Hay también flechadores O sea, ¿esto es Minecraft? ¿O esto es un juego de terror? Más parece un juego de terror Porque me da mucho miedo Mira, todos me quieren matar No sé qué estoy haciendo A ver, escogimos un nuevo modo raro No es infinito Este es plano Pero Cuando es plano ¿Cómo voy a sacar material? No entiendo ¿Qué es lo que haría? Solo soy yo aquí Un simple Un simple Un simple granjero Un granjero Que tiene sus vaquitas Por aquí ¿Qué hay más allá? ¿Qué es este animalito? ¿Es un sapo? ¿Tú eres un sapo? Oye Primera vez que veo algo así En Minecraft No sé qué seas Pero mira Estoy haciendo más huecos ¿Cómo? ¿Qué tengo que buscar aquí? ¿Qué piedras? ¿Tengo que buscar? ¿Qué cosas? Ah, mira Ah, bueno Hay varias cositas A ver, a ver ¿Es agua? ¿Puedo entrar aquí? No lo sé Tú dime Sí Efectivamente Logré ingresar Pero por ese huequito de ahí ¿Ven? Ahora no sé dónde estoy O sea Soy el más tonto Eso es verdad Bienvenidos señores A mi nuevo mundo Ahí estamos Mira que hay una montaña Mira que tengo igual ahí Pues más pollitos O sea Este mundo me gusta más Tengo más espacio Pero yo quiero vista al mar ¿Habrá vista al mar? Aquí que haya agua Por favor Que haya agua por acá Y Y ¿Qué? Tengo miedo Tengo miedo Que de ahí salga No sé Una anaconda Una serpiente Un monstruo Que de ahí salga No sé Pero no les da miedo Ese Este es el agujero Terrorífico de Minecraft Quiero Quiero 20 mil likes E ingreso a este Hoyo negro A este agujero Que estoy seguro Que hay demonios Puede ser sí Puede ser no Puede ser sí A ver Yo veo un lugar Muy bonito por aquí Así que Aquí mi casita No está mal O buscamos otro lado Para hacer mi casita ¿Qué les parece al frente? A ver Vámonos al frente Es que de ahora Cada vez que veo Este hoyo negro ¡Ay! Casi me caigo Cada que veo Cada que bello Cada que bello Por favor Que tonto soy Chequense Hasta tengo mi jardincito Por ahí A ver A ver Saltamos por aquí Saltamos ¿Qué hay aquí? Otro Oye Es peligroso este lugar Es muy peligroso este lugar Subiremos por aquí Mira Para mi casita Para mi casita Mira Tengo ovejitas Tengo oveja color ploma Yo creo que ¡Ay! ¡Qué hermoso! Por favor Para hacer aquí Mi casita Está perfecto Tengo vista al mar Tengo un cerro ahí Atrás está el hoyo negro O sea Mi casita aquí Hermoso La verdad Las cosas como son Ya estamos construyendo Pues nuestra mesa de trabajo Más maderita Etcétera Ahora sí Mesa de trabajito Por ahí de momento Vamos a la mesa de trabajo A ver ¿Qué podemos hacer? Mira Un letrero ¿Podemos hacer un letrero? Vale Vale Vamos a hacer espadita Muy bien Vamos a hacer A ver A ver A ver Un pico ¿Está bien? Perfecto ¿Qué más podemos hacer? Creo que ya nada Porque ya se ha acabado Nuestro material Así que vamos a poner esto No, no, no ¿Cómo era? ¿Cómo era la cosa? Ya no me acuerdo Es que ya Ya no sé Chale Ya la cagué ¿Verdad? Lo primero que voy a hacer Es poner mi letrero ¿Ok? Ahí mi letrero ¿Qué diga? A ver, a ver Ya sé Ya sé Suscríbete Al canal De Papi Edson Así que todos Ahora mismo Se suscriben Ahora mismo Suscríbanse Pero no, no, no Hay que poner algo más original Ya que estamos nuevos en Minecraft Prohibido Los Monstruos Que Me Matan Prohibido Monstruos Que me matan Así que el monstruo Va a ver ese letrero Si ve Ah, no Allá está Papi Edson Mejor no le mataré Y me iré Ojalá digan eso Sí Como si esas cosas pasaran Ahora sí Estamos con mi espadita A buscar Cominita Lo lamento Lo lamento Cerdito Lo lamento Cerdito Cerdito La sensibilidad está muy alta Luego Lo voy a cambiar ¿Lo maté? Sí Tengo carnecita Muy bien Amigos Mira que veo ¿Qué? ¿Cómo nado? ¿Cómo salgo de aquí? Quiero salir Ay, muy bien Muy bien Ya me estaba asustando Señores Mira que hay muy buenas cosas O sea, este lugar Donde caí Este nuevo mundo Está de 10 Como les decía amigos Yo creo que es momento De construir mi casita Por aquí Vamos a poner A ver La primera pared ¿Ok? Pequeñito o grande ¿Cómo les gusta? O sea La casa Me refiero a eso A la casa Oye Oye Vos, vaca ¿Qué? Vaca No es para vos esto Tú vete Vete, vete, vete Vete a otro corral ¿Qué aquí antes Esta vaca está queriendo Adueñarse de De mi sacrificio? Imposible, señores A ver, a ver Levanta, levanta, levanta Ahí está ¿Y el letrero ahora? ¿El letrero lo puedo quitar? Quisiera poner en otro lado El letrero ¿Se puede quitar el letrero, señores? A ver si lo destrozo Y creo que no Ya Ah, sí Puedo, puedo levantarlo A ver Sí, señores Muy bien, muy bien Muy bien Nosotros vamos a seguir poniendo aquí Pues nuestra Nuestra casita A ver Vamos a construir Pero para el próximo capítulo Les voy a traer ya Mi casita construido De momento Solo quiero que vean Que vamos a empezar En Minecraft Mobile Tengo aquí mi marcito Allá un sol hermoso De momento Todo está bien Denme algunos consejos, cracks Quiero consejos Comenten ¿Qué tengo que hacer En Minecraft Mobile? Seguro que algunos Bueno, no algunos Muchos de ustedes juegan Y ya saben Uff Ya saben que amigos Vamos a entrar A ese A ese A ese A ese agujero negro Este lugar es muy peligroso Pero Si llega a muchos likes Este video Lo hacemos Posiblemente en el próximo capítulo Y hasta aquí este video Del Minecraft Mobile Espero que les haya gustado muchísimo Les voy a ser sinceros Mi cabeza Si me dolió Pero muy poco No como Cuando jugaba en la computadora Ahí si me dolía bastante Tenía ganas de vomitar y todo En esta ocasión Está Está de verdad Muy tranquilito Así que les garantizo Que habrá un segundo capítulo De Minecraft Simplemente Ustedes tienen que apoyar Esta serie Y dejar su like Ahora mismo Para el próximo capítulo ¿Qué hacemos? ¿Les traigo mi nueva casa? O tal vez Pues entramos Al agujero prohibido De Minecraft A esa A esa cueva prohibida En comentarios También quiero que escriban Sus sugerencias Quiero que me sugieran Qué es lo que tengo que hacer Porque ya Ya me olvidé jugar Ahora sí Papi Edson Se despide Hasta el próximo capítulo Del Minecraft Recuerden portarse muy bien Y hacer todas sus tareitas Chao Es el plaf Tío Vengo con Edson Ves lo que saco De mi corazón Al balón Con mis versos Y apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes Al resto Con esto Ok